en común. Al respecto solo voy a mencionar que durante casi todo el siglo XIX la sede de esta institución estaba ubicada en el edificio municipal de la Plaza de Santa Ana y las sesiones se celebraban en el mismísimo Salón de Plenos. Esa íntima relación en el mismo ecosistema político y social nunca destruyó la independencia y la autonomía de la económica, lo que habla muy bien de nuestros antecesores pero también de los dirigentes políticos municipales que tuvieron la grandeza de no sucumbir a la irresistible tentación de instrumentalizar a este brazo de la sociedad civil. La historia sirve para no equivocarnos demasiado en el presente y para saber discernir los lazos no siempre evidentes ni fáciles de distinguir que nos unen a lo malo y lo bueno del pasado. Pero ahora toca hablar del presente. Quiero decir muy claro que valoramos la política ambiental que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está desarrollando en el campo de la movilidad y en el fomento del uso de la bicicleta. Nos gustaría que se comprendiera bien que en tiempos de austeridad de las finanzas públicas los gobiernos lo primero que hacen es arrinconar las políticas medioambientales basándose frecuentemente en la falacia de que son políticas caras, de que son prescindibles y por fuerza son secundarias ante los aplastantes problemas socioeconómicos. Parece como que siempre hay una forzada aceptación de las políticas ambientales, casi nunca se asumen de buena gana y casi nunca se valoran como decisivas en la acción pública. Pues el gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creo que ha demostrado que se puede hacer mucho en este campo, incluso en momentos tan difíciles como los que estamos pasando. Ha demostrado que no son precisamente caras esas políticas, ha demostrado que tienen ideas en ese campo y ha demostrado inteligencia política en no ir perdonándolas por ahí bajo rótulo rimbo-matre. Es justo elogiar a quien hace las cosas bien, pero no es usual elogiar al político que las hace bien, por lo que queremos decir al alcalde que nos congratulamos de lo que está haciendo en estos campos de la actividad municipal. También estamos muy satisfechos con el trabajo que están haciendo en cuanto a cambiar la relación de la ciudad con el mar y el litoral y a la internacionalización de Las Palmas de Gran Canaria en la región geopolítica africana en la cual estamos, a lo que se referirá, perdón, creí que se iba a referir al alcalde cuando se planteó su intervención. Los dos son procesos de larga duración. Los dos son procesos de larga duración a los cuales es difícil verles resultados inmediatos y aplicarles las pesas y medidas de las políticas de corto plazo. Pero están bien concebidos y han abierto unos campos inéditos para la actuación municipal. Para colaborar en la medida de nuestras posibilidades, nos hemos ofrecido desde la Real Sociedad Económica. Hace una semana tuvimos aquí en La Económica un excelente acto dedicado a la novela negra que, como saben, ha arraigado entre nosotros en Canarias y que cuenta ya con literatos que trascienden el ámbito regional o local. La novela negra busca reflejar la vida social y política de la gente corriente y no elude las corruptelas y conflictos que sacuden o que están bien instalados en la sociedad o en la sociedad de los bien instalados. Déjenme decirles que nos negamos rotundamente a que esta ciudad resulte un buen escenario para la novela negra. Nos negamos a aceptar que el servicio de abastecimiento de agua de una ciudad de 400.000 personas sea un prado para que lo pastoreen unos cuantos aprovechados por utilizar una palabra lo más amable posible en este contexto. Permítanme decirles que el gobierno de la ciudad se merece todo el apoyo, el ánimo y la colaboración de los ciudadanos en este trabajo que hace de desenredar la madeja de estas extrañas conductas económicas lo cual se ha dicho también con los desvidos eufemismos que están saliendo a la luz debido precisamente a la acción investigadora del registro. Le pedimos al alcalde que nos dé un solo paso atrás en este asunto al que vamos a dedicarle nuestra atención y lo sucesivo. Esperamos que la sociedad canaria sepa comprender que lo que nos estamos jugando en este asunto es por supuesto algo más que la mera factura del agua. Cambiando de tercio, la actividad de la Real Sociedad Económica de Gran Canaria ha sido intensa y fructífera a lo largo de todo este año. El centenario de la aviación en Canaria ha constituido la mejor prueba de lo que se puede hacer desde una institución de la sociedad civil. Una institución que, por cierto, comparando sus recursos económicos con las que todas ustedes conocen y tienen en mente es literalmente insignificante en materia financiera. Pero hemos demostrado que con buenas ideas, con mucho trabajo y esfuerzo perseverante y una gran capacidad de liderazgo se consigue poner a la isla y a la ciudad en el lugar que corresponde. Otro tour de force ha sido la celebración del centenario de Viri Clavijo razón por la cual tenemos en lugar preferente el retrato del polígrafo que ustedes tienen a la vista. El Cabildo de Gran Canaria con su potente servicio de cultura y su compromiso hizo posible que la inhibición del gobierno de Canarias no arruinara esta efeméride. Viri Clavijo es una figura grandiosa de la cultura universal que todavía espera que el Estado español cumpla con el deber intelectual de ponerlo al alcance del conjunto de la nación. Hemos puesto en marcha estos dos ciclos que permanecen abiertos. El ciclo sobre esas prospecciones petrolíferas que han desatado una polémica política de envergadura que puede convertirse en un eje de conflicto cuyo desarrollo puede tener consecuencias insospechadas. Y el ciclo sobre la cuestión catalana. Hemos hecho un enorme esfuerzo de organización y económico ya dije antes por qué por ofrecer a la sociedad de Gran Canaria una posibilidad seria de debatir la cuestión política más importante que tiene España en esta coyuntura tan crítica en lo económico y lo social. Y sin embargo tenemos que admitir que a juzgar por la respuesta obtenida a muchos les cuesta ir más allá de los meros simplismos. Ambos ciclos se basan en el más puro voluntariado de nuestros socios de nuestros amigos e incluso de nuestros invitados. a todos y a todas que han hecho posible esta iniciativa les agradezco su colaboración. Es evidente que los problemas y las cuestiones que son la materia prima de estas reuniones y debates van a seguir con nosotros. Pienso que hemos cumplido con nuestro deber de servicio a la sociedad isleña poniéndolos en pie y nos sentimos justificados en nuestra razón de existir. Como no se trata de escribir la memoria de nuestras actividades no voy a seguir relatando nuestra cargada agenda pero sí voy a anunciar que en enero de 2014 se reanuda el curso de expertos de gestión aeroportuaria y aeronáutica. Creo que es el mejor cierre del año de la celebración del centenario de la aviación en Canarias que podamos continuar este curso que creó mi antecesor Francisco Marín Lloris. Ahora se hace cargo de la gestión del curso del Instituto para el Desarrollo Tecnológico de la Innovación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Desde las quintas jornadas navales hasta una disertación sobre el mercader holandés Daniel Van Dam hemos celebrado más de 60 actos. Y continúa vivo nuestro compromiso permanente con el cambio del sistema electoral del Parlamento de Canarias que va a salir a la calle por primera vez con la celebración de un importante festival de música el día 25 de enero en el Parque de San Telmo que por cierto ha tenido la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Así pues con la ayuda de muchos socios de amigos y colaboradores e instituciones que no voy a mencionar una a una porque puedo aburrirles y además puedo olvidarme de algún nombre hemos hecho un trabajo cuyo última ratio está en servir a nuestros conciudadanos y a los intereses generales de Gran Canaria y de Canarias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra excelentísimo señor alcalde de Las Palmas de Gran Canaria para disertar sobre Las Palmas de Gran Canaria reinversión urbana. Muy bien, pues muchas gracias señor director de la económica, señores miembros de la junta directiva de esta sociedad centenaria, señor subdelegado del gobierno, querido general Alfonso, general Javier, que siempre acompañan a este alcalde allí donde celebramos toda clase de actos, siempre lo resalto, igual que al coronel responsable de defensa en Canarias, querida María Australia, concejales, señoras y señores, buenas tardes a todos. La verdad es que no entiendo cómo a pesar de las magníficas relaciones a las que se ha referido Tomás a lo largo de su intervención que históricamente han mantenido el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y esta entidad, no sé sinceramente cómo es posible que hayan invitado al alcalde de la ciudad para perdónenme un momento a ver si somos capaces de de mantenerme en la página en la primera página en fin decía que estoy indignado esa es la razón por la que estoy así empiezo esta intervención de esta manera por tanto estoy indignado estoy molesto porque ustedes no se merecen el acceso que tiene esta casa con la obra que estamos haciendo precisamente aquí por eso decía que estaba haciendo de la indignación una broma haciendo de la indignación una broma no entendía cómo es posible que a pesar de lo que los estamos castigando con la obra que estamos realizando durante los últimos meses todavía hayan tenido la generosidad de invitar a la alcalde a clausurar este año 2013 pero en fin vamos a intentar voy a intentar superar esta esta situación pidiéndoles sinceramente disculpas porque se puede hacer una obra y esta obra sin duda es importante y lo va a hacer para el barrio histórico de Viguetas también para esta entidad en los futuros meses pero eso no es incompatible aunque tengamos un acceso correcto una señalización adecuada y que no ocurra lo que he visto cuando entraba en la casa que una persona casi se cae otra estaba saltando el muro y esto parecía una carrera obstácula y esto francamente no puedo no puedo obviarlo y por eso les reitero mi disculpa y después de señalar esto tengo que felicitar a la entidad porque creo que ha sido un año extraordinario de intensidad de actividades tú te has referido al centenario de la aviación te has referido también a a las jornadas navales y la verdad que las conferencias que has dirigido durante todo este año tomadas han sido extraordinarias y además nos anuncia temas tan importantes como por ejemplo la reforma electoral debate que sin duda hay que poner sobre la mesa y del que no debemos del que no debemos huir porque entiendo que ahí radica gran parte del futuro de lo que debemos hacer en las islas en los próximos años intentaré compartir con ustedes una reflexión sobre el momento de la ciudad Tomás se ha referido el director de esta casa se ha referido a dos temas sin duda importantes como el tema de la movilidad y el tema de Malsa por supuesto que estoy encantado si ustedes después así lo consideran tratarlo y aclarar cualquier duda o debatir sobre el momento en el que nos encontramos en esta cuestión por eso me sorprende que hayas elogiado la movilidad cuando la accesibilidad precisamente a este edificio no es precisamente el mejor ejemplo pero en fin te agradezco la indulgencia querido Tomás pero yo creo que esta es una casa en la que históricamente se ha debatido se ha reflexionado se ha puesto sobre la mesa cuestiones relativas al presente y futuro de la ciudad yo creo que si me lo quitas te lo agradecer si porque ya no tengo humor para enseñarles fotografías ahora les quiero hablar al corazón a las personas que me han venido a escuchar y por lo tanto las imágenes no son necesarias decía que en una en una casa de debate y reflexión que históricamente siempre lo ha sido me gustaría compartir este rato estos próximos minutos reflexionando sobre sobre la ciudad y el momento en el que estamos por eso el título pretende ser una invitación a la reflexión bajo la denominación de la reinvención de las palmas de gran canaria porque yo creo que estamos en efecto en un momento en el que tenemos que replantearnos determinadas cuestiones acerca de nuestro presente y nuestro futuro y hacerlo en una casa de pensamiento de debate de reflexión como la económica yo creo que es el mejor el mejor lugar donde podemos hacerlo la primera reflexión que quiero compartir con ustedes es que estamos viviendo en un momento de cambios de cambios acelerados sin duda avanzamos hacia un mundo de ciudades un mundo en el que casi el 80% de la población mundial vive o vivirá muy pronto en ciudades en urbes en núcleos urbanos por lo tanto la ciudad forma parte o se convierte en el centro de la vida prácticamente de las relaciones ciudadanas de las relaciones personales incluso diría de las relaciones económicas y de las relaciones internacionales hoy las fronteras ya no están en los países lo están sin duda desde un punto de vista político pero desde un punto de vista económico las fronteras están en las ciudades porque en las ciudades confluyen toda clase de sectores económicos toda clase de empresas toda clase de personas de profesionales es lo que se llama en las ciudades globales ¿qué papel puede jugar en ese contexto las palmas de Gran Canaria? ¿qué función qué rol debemos nosotros definir sobre nuestra ciudad para que tracemos un camino de futuro para las palmas de Gran Canaria? creo que el contexto el entorno en el que se mueve la ciudad debe quedar perfectamente definido debemos considerarlo a la hora de fijar una estrategia una orientación clara en esa dirección tenemos la globalización eso que muchas todos siempre hablamos de la globalización pero a veces nos resulta difícil definirla pero en definitiva la globalización permite que la economía pueda desarrollarse o el avance de los países o de las ciudades puedan crecer o puedan desarrollarse sin perjuicio de que exista o no exista capital de que exista o no exista materia prima porque el conocimiento el talento lo que se llama la economía del conocimiento se hace un lugar en el programa económico de los pueblos por lo tanto la globalización en ese sentido en una ciudad en una tierra como la nuestra donde no tenemos materia prima donde estamos alejados de los continentes etcétera etcétera que la economía parte de la economía se base en el conocimiento pero que es un elemento y una fortaleza que debemos considerar por supuesto el entorno europeo en los próximos años en el periodo 14-20 la Unión Europea dentro de lo que se llama la RIS-3 esa especialización inteligente en los próximos años no vamos a recibir dinero para infraestructura ni para carreteras ni para puertos ni para aeropuertos el dinero de Europa vendrá precisamente a desarrollar los pueblos las regiones las ciudades que apuesten precisamente para desarrollar sus fortalezas por lo tanto nosotros tenemos que detectar cuáles son nuestras fortalezas que debemos o las que debemos trabajar por lo tanto en primera consideración contexto internacional RIS-3 globalización economía del conocimiento un mundo de ciudades y por último el crecimiento de África yo sé que hablar de África en términos generales y también mirando hacia el pasado hay muchas personas que se han arruinado en África hay muchas personas que llevan muchos años yendo y viniendo a África y sin embargo parece que no termina de convertirse en esa gran esperanza para la economía de Canarias pero en África las cosas están cambiando están cambiando en términos de crecimiento económico de crecimiento demográfico en los próximos años van a triplicar las ciudades africanas van a triplicar su población y hay un interés de todos de los países pero también de la Unión Europea de que ese crecimiento se realice de manera planificada con principios democráticos con transparencia con orden con planificación por lo tanto esa constante tiene que convertirse también en una oportunidad para nosotros por lo tanto también la introduzco en esa primera visión del contexto en el que la ciudad debe moverse en segundo lugar hecha este pequeño repaso sobre el contexto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria el contexto internacional en el que nos movemos quiero referirme a cuestiones relacionadas con las actitudes con las actitudes con las actitudes personales y con las actitudes de las instituciones en las que nos movemos en nuestra tierra en general en Canarias y particularmente en la ciudad la primera reflexión que quiero hacerle a un arriesgo de que sé que soy un poco provocador cuando haga esta afirmación yo creo que en los últimos 25 años Canarias ha tenido una actitud perdedora una actitud de perdedores creo que el cambio el cambio que nos viene provocado como consecuencia de la pérdida de nuestro Puerto Franco del protocolo 2 y de la inclusión en esa Europa donde hemos estado 25 años recibiendo de verdad muchos fondos europeos ha generado una actitud en mi opinión de perdedores una actitud de subsidio una actitud de victimismo una actitud en la que nos dirigimos a España nos dirigimos a Europa en términos de cuánto me toca a qué sector siempre negociando etcétera yo creo sinceramente que para conquistar el futuro nosotros tenemos que cambiar esa actitud tenemos que cambiar nuestra actitud hacia una actitud ganadora hacia una actitud como históricamente siempre la ha tenido nuestro pueblo una actitud en la que seamos conscientes de nuestras fortalezas y no tengamos ningún complejo en ir a España o ir a Europa a pretender desarrollar esa fortaleza hemos en mi opinión también dejado en el camino mucha fuerza negociadora mucha capacidad de negociación y capacidad de competir precisamente para salvar determinados sectores que me parece muy bien que legítimamente tengan todo el derecho tienen todo el derecho del mundo y son necesarios para nuestra economía pero hemos perdido sin embargo el tren de lo que realmente nos puede hacer fuertes desde el punto de vista económico de lo que realmente nos puede hacer autónomos nos puede hacer independientes en el concierto internacional por lo tanto creo sinceramente insisto que entiendo que esta sea una afirmación que pueda suscitar debate y a lo mejor la hago precisamente para buscar esa complicidad de que generemos realmente una reflexión acerca de cuál debe ser la mejor actitud nuestra de las personas y de las instituciones para intentar conquistar ese futuro tenemos que cambiar a una actitud de apertura una actitud donde pidamos realmente tengamos capacidad para atraer inversiones para salir al exterior sin ningún tipo de complejo donde realmente apostemos por mejorar nuestra conectividad es fundamental que la conectividad aérea fundamentalmente y la conectividad tecnológica desde el punto de vista de las autopistas de la información la desarrollemos al máximo eso me parece que es fundamental que trabajemos en esa dirección también dentro de este capítulo de un cambio de actitud era fundamental y en mi modesto aportación es lo que llevamos realizando en los últimos meses tanto por parte del ayuntamiento por parte del cabildo por parte de muchas instituciones entre las que sin duda está la económica el puerto etcétera es que nos alineemos todos en la misma dirección yo creo que si todas las capacidades las unimos primero diagnosticamos hacia donde queremos ir y con posterioridad trabajamos todos en equipo en esa misma dirección yo creo que la capacidad de crecimiento puede ser extraordinaria es curioso como un tema tan sencillo como que la autoridad portuaria y el ayuntamiento de las palmas de la canaria nos hayamos puesto de acuerdo para ordenar ese espacio fronterizo de la ciudad y el puerto haya sido bien acogido por muchas personas y a mí y lo tengo que agradecer nos elogian y a Luis Ibarra lo mismo porque hombre parece mentira que por primera vez parece ser que el puerto y la ciudad se han entendido esto no debe ser ningún mérito en mi opinión debe ser una constante del modelo y por eso cuando hablamos del PI del plan internacionalización de la ciudad etcétera etcétera lo que hemos hecho durante este último año es precisamente alinearnos todos en la misma dirección para primero estar de acuerdo de que tenemos que exteriorizar externalizar proyectar hacia el exterior nuestras capacidades y fortalezas y después repartir tareas y el cabildo tiene la suya el ayuntamiento tenemos la nuestra el puerto tiene la suya la universidad tiene la suya etcétera a mí me parece que es fundamental de verdad si queremos no podemos seguir con episodios como los que nos encontramos a menudo en la prensa entre los distintos políticos representantes de distintos partidos y de distintas instituciones tirándose los trastos a la cabeza y lo siento también porque sé que en esa en esa batalla hay el partido popular también al que pertenezco participa de ese de ese juego y tenemos que romper con él desde luego en el ámbito municipal en el ámbito local en el ámbito de las paredes de Gran Canaria que es nuestra responsabilidad y la mía particularmente no voy a permitir que eso sea una moneda de cambio en ningún sentido y por eso creo que es importante que ustedes sepan que desde ese punto de vista la ciudad el ayuntamiento y el alcalde tienen una dirección perfectamente clara perfectamente orientada a conseguir la unidad la coordinación el alineamiento de todas las instituciones públicas y privadas para que el flujo de información de roles de papeles de competencias fluyan de manera coordinada que la universidad la empresa la transferencia del conocimiento de la investigación del empleo etc. etc. realmente juegue cada uno el papel que debemos realizar y por último en esta materia el cambio de las actitudes creo fundamental el tema de la educación fundamentalmente los idiomas y las TIC las nuevas técnicas de información y conocimiento la tecnología de información y conocimiento es urgente es urgente que accederemos el conocimiento el nivel de conocimiento del inglés y del francés de nuestra gente es urgente y yo lo digo porque estoy palpando estoy palpando a diario como hay extraordinarias oportunidades que estamos perdiendo que está perdiendo un montón de gente que estoy perdiendo incluso yo como alcalde de la ciudad que si tuviera mejores conocimientos de idiomas tendría más capacidad de comunicación o más capacidad de cerrar acuerdos para la propia ciudad por lo tanto los dirigentes el otro día Alfonso García Laquero me dio una lección extraordinaria porque yo en otras ocasiones estaba con él y lo mismo te habla inglés que te habla francés que te habla español que te corre que tal es una preparación casi casi completa y yo creo sinceramente que ese tiene que ser el nivel al que debemos aspirar desde luego los más jóvenes los que estén en la dirección de las instituciones por eso el idioma me parece fundamental que lo aceleremos al máximo y hagamos un esfuerzo allí donde sea necesario para que los jóvenes realmente y los no tan jóvenes avancemos rápidamente en esa en esa cuestión por lo tanto tenemos un entorno económico en el que tenemos que movernos tenemos que diagnosticar bien ese entorno fortalezas y debilidades y en consecuencia orientar bien hacia donde tenemos que dirigirnos debemos cambiar determinadas actitudes para conquistar ese futuro en mi opinión vuelvo a repetir que es básico que dejemos a un lado esa actitud del subsidio de que el Estado la Unión en España el gobierno es el que nos lo tiene que resolver todo tenemos que efectivamente en el marco del régimen económico fiscal obtener determinadas compensaciones que nos acerquen al continente pero una vez resueltas estas cuestiones nosotros tenemos capacidades de sobra para crecer para desarrollar una economía si efectivamente trabajamos todos en esa misma dirección y esa estrategia pues como también el director de la económica ha señalado en su intervención está marcada o viene marcada de una manera clara por tres ejes fundamentales la actividad turística y ahí hay que hacer las cosas bien desde reformar como merece el pacto de Santa Catalina como estamos haciendo en esa dirección prestar bien los servicios públicos mejorar la movilidad tener una ciudad amable acogedora equilibrada en suma hasta apostar lógicamente estratégicamente por productos turísticos como el de cruceros o el de congresos que pueden darle a la ciudad muchísimos muchísimos beneficios económicos y lo estamos viendo lo estamos viendo los cruceros cuando llegan a la ciudad reparten riqueza digamos al instante y en todo el tejido empresarial de la ciudad a Gran Canaria llegan más de tres millones de turistas todos los años y solo aproximadamente 500.000 están viniendo a la ciudad ¿cómo es posible que no seamos capaces de traer a otro tanto por lo menos llegar al millón y por qué no pretender avanzar en esa dirección para eso tenemos que tener una ciudad atractiva un producto atractivo porque a 45 kilómetros no hay distancia disuasoria para que sus turistas no vengan a la ciudad de ahí proyectos como el que estamos impulsando de ahí el proyecto del acuario que me parece clave en esta estrategia un verdadero proyecto motor del desarrollo turístico que va a atraer esos 500.000 turistas de más los va a atraer seguro por toda probabilidad es un proyecto que está ya en marcha y que yo espero que para final 2014 mediados del 2015 para ser más preciso pueda estar ya viendo la luz ayer mismo tuvimos una nueva reunión de trabajo y ese proyecto avanza por el buen el buen camino el mar todo lo relacionado con el mar lo acabamos de ver con la regata a la arc cuando la que cruza el océano atlántico hacia el caribe la cantidad de actividad económica que deja en la ciudad tenemos que apostar por esa dirección y por eso hemos creado una consejalía de ciudad de ciudad de mar que dirige una persona que entiende de todas las actividades náuticas como Pablo entiende de la actividad turística y poco a poco se están viendo los futuros luego no se puede resolver toda la noche o mañana pero la tendencia es clarísima primero hemos vertebrado el sector hemos vertebrado el producto lo hemos organizado y lo hemos hemos planificado con un plan de comercialización y de promoción para que realmente eso se traduzca de manera sostenible en un crecimiento económico y en la creación de empleo porque no nos olvidemos de que todo lo que estoy hablando tiene como objetivo crear empleo porque en la ciudad de las Palmas de Gran Canaria hay más de 55.000 personas paradas por lo tanto es prioritario es prioritario sobre todo porque gran parte de ese paro es un paro que tiene como origen el sector de la construcción mientras no seamos capaces de sustituir ese 10-12% del sector de la construcción con otros sectores económicos que absorban ese desempleo que originó la construcción de lo que la construcción tiene que crecer importante en materia de rehabilitación etcétera etcétera no vamos a crecer como antaño en nuevas viviendas nuevas urbanizaciones etcétera etcétera pero la rehabilitación sin duda tiene que absorber parte de ese paro sin embargo tenemos que buscar nuevos nichos de actividad para ese paro que más del 80% no está cualificado y eso también es una debilidad de nuestro modelo por lo tanto la estrategia de la ciudad va hacia el turismo hacia las actividades del mar todas ellas desde la investigación en el mar y ahí tenemos el ejemplo de Plotán de la plataforma oceánica de Canarias que está dando ya su primero fruto y está a la vanguardia del ámbito científico del ámbito de la investigación hasta el deporte náutico turismo náutico etcétera etcétera ahí hay una fuente inagotable y en tercer lugar la tercera pata es proyectar esa fortaleza de la internacionalización de la ciudad y ahí ya tenemos casos de éxito casos de éxito por lo tanto tenemos que creérnoslo y apostar decididamente todos por este camino porque los casos de éxito nos demuestran que no estamos hablando de un futurible por ejemplo si Kinross que es una compañía minera canadiense que se instaló hace dos años en las palmas de Gran Canaria que explota las minas de oro en Mauritania ha establecido aquí su cuartel general ¿por qué lo ha hecho? sencillamente porque le es rentable porque está cómoda en las palmas de Gran Canaria porque los números le salen y no solamente el número le sale sino es que la calidad de vida que sus ejecutivos sus directivos las familias de estos etcétera etcétera tienen en las palmas de Gran Canaria no tiene Parangón en nuestro entorno por lo tanto que tenemos que traer 10 compañías como Kinross pero vamos a buscarla porque Kinross vino porque nos terminó conociendo porque en el mundo nos conocen como destino turístico pero no nos conocen como un lugar donde podemos ofertar todas esas fortalezas que tiene Canarias en general y particularmente la ciudad nuestra seguridad jurídica nuestra seguridad ciudadana nuestra estabilidad política nuestro gran puerto nuestra cercanía por supuesto y proximidad nuestra cultura somos europeos en el corazón de África y eso tenemos que explotarlo por eso hay que atraer muchas quimros a las palmas de Gran Canaria y estamos en esa en ese trabajo no solo en el ayuntamiento por eso el cabildo a través de la sociedad de promoción económica de Gran Canaria tiene que jugar un papel más relevante porque tiene medios porque es la que está llamada a captar inversores en el exterior lo que no tiene sentido buscando ese mensaje de alineamiento es que las palmas de Gran Canaria vaya por un lado haciendo promoción exterior y el cabildo por otro no, no, no Gran Canaria tiene que ser la que salga al exterior a buscar esos inversores una Gran Canaria con un epicentro que es las palmas de Gran Canaria y su puerto que son nuestras fortalezas y ahí no tenemos competencia no tenemos competencia si hacemos bien nuestro trabajo si no dormimos en los laureles evidentemente otros harán bien o mejor su trabajo y nos ganarán o nos adelantarán por la izquierda como ya lo han hecho en el sector turístico con más camas y más clientes más turistas al año como es el caso de la isla de Nerissa por lo tanto proyectar internacionalmente la ciudad ¿qué tengo que qué podemos hacer o qué puedo hacer yo desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para ello? les decía el caso de Quirros como un caso de éxito o el avance que está teniendo todo el puerto en el ámbito del mantenimiento reparación de plataformas petrolíferas en el Golfo de Guinea aparte de todo el tema de las prospecciones del petróleo que ese es otro debate que no afecta específicamente a la madera canaria pero de lo cual que yo me sumo porque estoy convencido de que si efectivamente en nuestro entorno hay petróleo eso va a ser la lotería para Canarias y particularmente para la ciudad y para su puerto por lo tanto y podemos discutir las cuestiones medioambientales y otras cuestiones de las personas que se oponen a esta propuesta pero en una tierra como la nuestra donde el turismo no es capaz de tirar del empleo no nos podemos permitir el lujo de renunciar o de rechazar sectores económicos tan claros del punto de vista de la riqueza que pueden generar como expresión de la extracción del petróleo pero prescindiendo incluso de ese debate en el Golfo de Guinea en este momento hay 80 plataformas petrolíferas van a ser 130 en dos años bueno pues el puerto de la luz se ha consolidado ya como la gran referencia para todo ese mercado para todo ese sector tenemos para ello que tener gente mecánico ingeniero gente especializada gente que abre idiomas gente que lógicamente y en este momento hay empresas del puerto que están trayendo gente de fuera porque aquí no encuentran personas con esa cualificación y con esa preparación por lo tanto insisto tenemos que nosotros que mejorar tenemos que tarea por delante y termino con el ejemplo de la red de ciudades para no extenderme demasiado no sé cuánto tiempo llevo hablando pero me temo que demasiado la red de ciudades estos días precisamente hemos tenido la suerte de recibir al alcalde de Casablanca que es una señora ciudad al alcalde de Noachot al alcalde de Aladir al alcalde de Dakar y al alcalde de Praya los cuales junto a las palmas de la canaria hemos constituido una red de ciudades que hemos denominado la red de ciudades de África Occidental del Atlántico Medio del Atlántico Medio todas tenemos puertos en común somos ciudades de litoral de costa tenemos playas tenemos una serie de intereses comunes la hemos puesto en marcha ¿por qué la hemos puesto en marcha? fíjense que al principio señalé que estamos en un mundo de ciudades que África esa ciudad de Panacrecer y en esas ciudades está todo o casi todo por hacer y yo aspiro y lo digo aquí en un en un foro lógicamente más local a que gran parte de lo que se haga en esas ciudades en un futuro lo protagonicen los profesionales las empresas y la gente de aquí ¿por qué? si no lo hacemos nosotros lo harán canadienses lo harán chinos lo harán tal ¿por qué? habrá financiación para ese crecimiento habrá días de por ejemplo hay compañías mineras que están por poner en Guinea-Conacri hay una compañía minera que está haciendo 8000 viviendas 8000 casas en Guinea-Conacri financiadas por la compañía minera no por los gobiernos que ya sé que los gobiernos locales están mal económicamente pero si nosotros generamos confianza entre los alcaldes los ayuntamientos de estas ciudades de la red y con el paso del tiempo creamos ahí un vínculo sólido no solo entre los alcaldes porque los alcaldes hoy estamos y mañana estarán otros ¿no? pero si los empresarios cámara de comercio universidad puerto tejemos ahí una red de relaciones de confianza de seriedad evidentemente de todas esas oportunidades que se tienen que presentar ahí las podemos nosotros estaremos en mejores condiciones para aprovecharlas también en el 14-20 Europa va a dedicar muchos millones de euros a proyectos de buena vecindad y lógicamente si nosotros presentamos una red de ciudades donde existan países de la Unión en este caso España con países de nuestro entorno tendremos muchas posibilidades de que Europa financie proyectos que pueden ser comunes proyectos de movilidad proyectos de energía de energía renovable proyectos de gestión de servicios de construcción de infraestructura todo eso todo eso podemos encontrar también financiación si tenemos entonces una capacidad de penetración en todo en todas esas ciudades pues yo creo que tendremos mejores oportunidades para hacerlo por lo tanto no solo les hablo de una visión estratégica teórica sino que ya esa estrategia la empezamos a concretar en herramientas concretas estos días ayer sin ir más lejos estuvimos en la cámara de comercio el vicealcalde de Dakar y el alcalde de Numachó donde ellos mismos decían está todo por hacer en nuestras ciudades anímense a venir a nuestras ciudades ayúdennos y colaboren con nosotros y ahí había muchos empresarios dispuestos realmente a hacerlo si se dan las condiciones de seguridad las condiciones de seguridad jurídica de seguridad ciudadana y también de lógicamente de seguridad a la hora de cobrar puestos básicos un empresario no se te va a la aventura o va una vez que ayer también lo comentaban en el sector tecnológico una empresa que había ido a Mauritania que había hecho distintos proyectos y que la burocracia los papeles habían frenado y claro ya se había sentido ya desilusionado de tal manera que no tenía previsto volver por eso hemos creado también otra herramienta que se llama el Instituto Euroafricano para la Gobernanza para crear espacios de formación de revisión de los procedimientos de transición es decir estamos intentando construir distintas herramientas que nos permitan tener visibilidad y liderazgo en el ámbito regional en el ámbito regional me refiero no a la región canaria sino a la región africana donde nos movemos a esa África occidental a la que sin duda pertenecemos y de la que no debemos a estos efectos renunciar en fin me gustaría de verdad que los flashes o los mensajes que he lanzado puedan ser objeto de intervención de debate de compartir realmente si estoy equivocado si estamos en una línea o en una dirección errónea díganmelo y corregimos porque el proyecto de la ciudad lo tenemos que hacer entre todos el alcalde y el gobierno municipal debe tener una cierta capacidad de escucha de de entresacar las cosas que pueden ser realmente importantes relevantes e impulsar herramientas e instrumentos pero lo que no me puedo permitir no yo sino no nos podemos permitir el lujo de equivocarnos y en ese sentido la reflexión que hemos hecho en los últimos meses apunta a que debemos acudir a que debemos marchar en la dirección que he marcado pero insisto siempre con el timón en la mano dispuesto a corregir el rumbo y además con expertos marinos que aquí tenemos pues estoy seguro que estaremos siempre bien bien acompañados muchas gracias director muchas gracias a todos ustedes por escucharme y quedo a disposición de cuantas preguntas quieran formular muchas gracias si hay alguna pregunta aprovechemos la invitación del alcalde y el momento bueno de lo que he hablado de lo que hemos comentado o de cualquier otro asunto yo sé que hay temas como malsa como la movilidad como en fin cualquier actividad yo le felicito querido alcalde y amigo porque yo no creí nunca sinceramente que en cuatro años se hiciera lo que se está haciendo y lo que hay por hacer mi admiración va sobre todo para barbero que se inventó aquello de reinventar la ciudad cosa que se lo oí por primera vez en el Cunáutico y me impactó y así lo escribí en un artículo en la prensa sobre y lo está consiguiendo él los demás concejales chicos jóvenes excelentes tenemos un grupo fantástico esa es la verdad en el ayuntamiento hay que decir la verdad y si hubiera sido mal lo hubiera dicho pero hay una cosa que hay que tener muy en cuenta en esto de la ciudad es la seguridad ciudadana nunca me cansaré de decirlo que es la cosa que el turista enseguida mira cuando llega o el visitante que haya seguridad ciudadana por encima de todo que se sienta arropado protegido y no perseguido como he visto yo una vez un turista inglés agarrándome de la mano en la puerta del club náutico diciendo por favor acompáñenme a mi hotel que me van a atacar por aquí no estaba huyendo de ti no estaba huyendo de ti no de mi no yo trataba de protegerlo y al final lo metí en un furgón de un amigo y lo llevamos al hotel porque no teníamos coche entonces este aspecto pero la verdad ¿cuándo pasó eso? ¿cuándo pasó eso? pues fue un 31 de diciembre ¿pero hace mucho? no hace no fue hace unos 6 o 7 años y fue no porque te agradezco por supuesto te agradezco tu bueno no has terminado perdona sino y también un sacerdote amigo mío que vive al lado que vivía al lado de la iglesia del Pino tenía miedo de ir desde el club náutico donde comía o donde cenaba a su casa que era al lado de la iglesia del Pino tenía miedo de ir porque ya la habían atacado un sacerdote con su régimen y todo aquí y yo a veces lo acompañaba para que no tuviera miedo eso en una zona transcéntrica como es el club náutico el corte inglés la base naval etc yo le daría bastante prioridad también al tema de la seguridad ciudadana por lo demás lo que están haciendo hasta ahora para mí perfecto admirable con poco tiempo y sobre todo con cuatro perras porque sé que la crisis a todos nos alcanza y si nos alcanza a todos les alcanza también lógicamente a los ayuntamientos pero yo les felicito efusivamente porque lo están haciendo muy bien nada más muchas gracias de verdad que gracias sobre todo porque las referencias que haces a las personas del equipo son ciertas yo estoy muy orgulloso y muy satisfecho aunque ellos saben también que soy extremadamente exigente en muchas ocasiones porque creo que ahí radica justamente una de las claves del éxito el que no podemos caer nunca en la autoconpresencia o en creernos que las cosas están ya que podemos poner el punto muerto al contrario hay mucho por hacer todavía pero bueno esas palabras de estímulo siempre ayudan a seguir avanzando y particularmente por Pablo sin duda alguna este es un trabajo extraordinario cuando hablas del tema de la seguridad lo mejor fíjate es que de la seguridad no se abre quiero decir es como es como es como el tema de la salud y lo digo y aprovecho también para volver a a insistir en el papel que hacen las fuerzas armadas para protegernos normalmente la gente es que decimos yo lo he dicho en mi intervención somos una tierra segura 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 globalmente en términos de seguridad ciudadana de seguridad jurídica de seguridad política de estabilidad etcétera etcétera eso no es abuíto eso no es casual para que esto podamos sentirlo y decirlo hay muchas personas que trabajan que se fuerzan que arriesgan su vida y bueno en este caso el aire el mar la tierra es decir las fuerzas de seguridad que el cuerpo nacional de policía y policía local trabajen coordinadamente pero sin crear digamos alboroto ni demasiado tal es quizás la mejor manera precisamente para que nos sintamos seguros y no tengamos que discutir o debatir sobre ella de todas maneras tu referencia quiero decir con esto que en este momento yo no detecto no detectamos que la ciudad a pesar de las dificultades etcétera puntas o situaciones donde en las que la inseguridad ciudadana se pueda diagnosticar como un problema como un problema insisto cuando se habla de estas cosas siempre hay que ser muy prudente porque siempre hay situaciones de robos de tirones y tal porque claro somos muchos somos un millón de personas viviendo en esta isla y por lo tanto estas cosas hay que tomarlas con mucha prudencia pero digo que en este foro se puede decir yo creo que tenemos razonablemente ordenado esta cuestión para la tranquilidad de todo a veces la seguridad se confunde con la sensación de inseguridad y eso a veces no tiene que ver con la presencia policial sino por ejemplo que mejoremos el alumbrado si nosotros ponemos un mejor alumbrado en una calle y limpiamos por ejemplo el parque Santa Catalina sin ir más lejos por cierto aprovecho para hacer publicidad en los últimos meses hemos hecho una reforma en una parte del parque ahora estamos trabajando en la segunda donde una de las características que hemos realizado es justamente limpiar sanear hacer más transparente el parque han desaparecido las pérgolas de esas terrazas de los años 60 etc que ya estaban un tanto vetustas y que hacía falta renovarlas y hoy el parque aparece como un parque más seguro ¿por qué? porque aparece como más limpio más ordenado etc por lo tanto también estas cosas hay que trabajarlas y tiene mucho que ver con esa sensación de ciudad acogedora y ciudad amable Don José Luis Pedrol en principio felicitar a nuestro primer edil porque mira hacia adelante y hace un análisis de los problemas que hasta ahora teníamos de ser perigüeños y porque ha cambiado la dirección hacia adelante de la isla de esta isla que son portaviones en el Atlántico y ahora pues mira hacia África realmente una de las cosas que yo otra vez vine aquí y expuse como ciudadano es ese tema vamos a llamarle aldeano sino partidista que yo diría realmente partidista del petróleo el petróleo realmente realmente no podemos hacer les decía yo en el día que se hablaba de esto no podemos ser menos que los monos los monos han dicho o sea Marruecos han dicho que va a explotar la mitad de la bolsa nosotros no vamos a dejar perder esta riqueza pero una cosa que ha dicho el alcalde en sentido de la internacionalización que es el tema de la industria de las plataformas petrolíferas nosotros vemos alrededor de la isla una serie sobre todo el puerto una serie de plataformas petrolíferas que no nos llama la atención pero lo que no se destaca y debería de destacarse por los medios de comunicación es que esto es actualmente es ya una industria esas plataformas petrolíferas que le dan a 80 o más que están en ese golfo de dinero y las que pueden haber aquí y esa internacionalización que habla el alcalde de llamar nuevas empresas y de ser la isla creativa y no pedigüeña yo creo que es fundamentalísimo pero ese tema ya específico de las plataformas petrolíferas que es una industria ya de una cierta entidad pero que puede ser una industria importante yo creo que eso debería destacarse comparto plenamente la reflexión y creo que que afortunadamente y vaya por delante que esta no es una labor específica del ayuntamiento gracias a ese puerto que don Antonio Betancur señala en sus reflexiones como esa gran ese gran pilar que fue que es y que será de la ciudad de las palmas de la canaria ya pueden estar otros sectores económicos en crisis que el puerto siempre está ahí vigilante y gracias a Dios el puerto se ha reinventado también porque ha evolucionado trabaja hacia un puerto de cuarta generación donde los servicios nosotros lo que tenemos que el resumen de toda quizás de toda mi intervención en lo que se refiere a la a la estrategia que esta ciudad y al papel que esta ciudad debe jugar en los próximos años es que debemos dar servicio servicio en su más amplia acepción ¿no? y de todo tipo a toda la región africana porque todo lo que va a ocurrir en nuestro entorno es propicio para que nosotros desarrollemos y lideremos esa actividad en servicio lógicamente cuanto más valor añadido tenga mucho mejor y ahí va a depender de nuestra capacidad de nuestra especialización de nuestra formación y de nuestra bueno pues de nuestra inteligencia ¿no? y de nuestro esfuerzo y ahí pues tenemos empresas de reparaciones navales de mantenimiento que son punteras a nivel mundial porque nuestro puerto lo es en ese sentido y aunque todavía en fin no soy yo el más indicado para decirlo pero ya se oye el rumrum de que en los próximos meses van a desembarcar empresas muy fuertes de ese ámbito en el puerto para establecer aquí una base logística pero fíjense que incluso en el ámbito de la cooperación internacional no he comentado los casos de éxito del PMA del programa mundial de alimentos de la Cruz Roja Internacional que han elegido el puerto de la luz también como base logística ONU Habita con quien hemos mantenido también contacto la cooperación de Estados Unidos también se ha establecido ya en el puerto de la luz es decir son muchos los indicadores externos que nos dicen que tenemos todas las condiciones para convertirnos en la Singapur de África y esta no es una expresión mía se la escuché en la reunión y aquí Jaime es testigo de aquella reunión Jaime mi concejal de promoción y no sé si te lo estabas tú Pablo con Patrick que es el director ejecutivo de Quirro que está canadiense que tiene un montón de viviendas por ejemplo alquiladas ya en Las Palmas en La Fira o en Tente o en Maspaloma me da igual porque al final la ciudad y la isla desde ese punto de vista la economía fluye de igual manera me decía yo le preguntaba a Patrick que tenemos que hacer en Las Palmas para realmente prestarte un buen servicio etcétera y me decía lo tienes todo lo tienes todo para convertirte en la Singapur de África tienes que darte a conocer mis colegas tienen que conocer las fortalezas de esta ciudad de este puerto de esta isla y verás que en los próximos años esto va a ser realmente muy positivo para tu gente y yo me lo creí sinceramente porque me lo decía alguien que no no tiene por qué alegrarnos nada está aquí por propia voluntad porque le conviene estar aquí no tiene ninguna suspensión no ha venido financiado ni subvencionado ni ayudado por nada ha venido porque en la cuenta de resultados estar en Las Palmas de la Canaria resulta muy rentable y yo creo que eso lo tenemos que explotar querido alcalde yo voy a ser un poquito más mundano aparte de la premisa que las ciudades están para habitarlas y para vivirlas yo sé que estos son momentos muy complicados donde no se puede gastar mucho entonces las pequeñas intervenciones que se hacen al final desde mi punto de vista dan aspecto de provisionalidad como que están ahí pero nadie sabe cómo van a continuar me refiero a carriles bici por ejemplo o carriles de guagua que aparecen por ahí en medio de la ciudad van cambiando están separados por pivotes uno no sabe cómo entra ese aeronáutico cosillas así por un lado y otro ya has tenido tiempo de aprender el otro día fui por la noche y casi me llevo un ciclista y luego también algo que me preocupa es que en breves meses se va a hacer un traslado del pabellón de deportes de la avenida marítima y nos vamos a ir a este que se acaba de construir para el mundo abaste que arriba en Siete Palmas y caray los aceros en Siete Palmas son complicadísimos aquellos como un embudo y ahora con un con un con un complejo deportivo de esta envergadura que vamos a ver tantos miles de ciudadanos que planificación tenemos para salir un poco adelante yo hago otra pregunta alcalde y nos contesta yo recojo una opinión de una persona que está muy incompetente profesionalmente y que piensa que la ciudad de Las Palmas tiene las peores aceras de España para que no todo sea gratis hay una pregunta atrás ¿sí? ¿no es lo mismo? ¿quién la contestó? no, no, no te preocupes que ahora adentro bueno ¿quieres hacer la pregunta? bien, vamos a ver ah no, no contesto primero ya lo de lo que dice vale eh lógicamente tu pregunta introduce un tema apasionante en la vida de la ciudad como es la movilidad ¿no? la movilidad algo que no es pacífico porque siempre hay intereses en juego como contentar al vecino al residente al comerciante al cliente de un comercio al al que trabaja por ejemplo al que viene de otros municipios y viene a trabajar a está 10 horas al día en un barrio determinado y como donde encuentra un aparcamiento o un sistema de aparcamiento que resulte rentable me refiero con el tema de zonas azules zonas verdes etcétera etcétera ¿no? yo sé que estamos estamos introduciendo cambios que a veces requieren tiempo para comprobar la bondad de esa de esa medida ¿no? pero créeme te lo digo con pleno con plena conciencia que tanto en materia de transporte público es decir carril de guagua como de movilidad relacionada con el tema de la bicicleta no hay nada improvisado y está todo perfectamente planificado aunque a primera vista resulte incompleto o parcial la actuación hay un plan director de bicicleta que prevé precisamente romper con esa filosofía de construir carriles de bicis que no van que empiezan en un sitio y terminan en otro pero que no tienen ningún sentido sino realmente crear circuitos urbanos en los que evidentemente el ciudadano utiliza la bicicleta no para hacer deporte sino la bicicleta como un sistema alternativo como un sistema de comunicación de traslado de transporte personal yo creo que esa es una línea de trabajo que poco a poco irá siendo yo estoy convencido que la ciudad en este momento está madura está muy receptiva a esos cambios yo recuerdo hace 15 años 12 años cuando era consejal de tráfico que pusimos algunos carriles en el BIC y bueno y fracasaron estrepitosamente porque no había usuarios no había al otro lado de la mesa interlocutores digamos con los que diseñar precisamente esa estrategia hoy afortunadamente eso ha cambiado y ya tenemos esos interlocutores por lo tanto lo estamos haciendo de manera planificada con ellos sinceramente las preocupaciones que surgen en relación al pabellón y la movilidad o de los accesos al pabellón yo las las minimizaría en el sentido reconociendo de entrada que los accesos a Siete Palmas son insuficientes es decir ahí ha habido yo creo que hubo un error de planificación porque no se pensó que Siete Palmas se desarrollara tan rápido y que en tan pocos años fuera a vivir tantas familias a la zona de Siete Palmas y entonces los accesos la cuarta fase de la suspensión faltan ahí unidades de obra digamos de accesos para crear alternativas a los actuales a Siete Palmas pero sinceramente con las obras previstas ya que está trabajando el Cabildo y el propio ayuntamiento de acceso al pabellón estamos hablando de 10.000 personas que acudirán en el hipotético caso de que llenemos el pabellón que el centro insular de deporte tiene 3.500 y bueno yo creo que si metemos 5.000 personas pero en fin en un equipamiento de futuro vamos a suponer que llenamos el pabellón con 10.000 al estadio insular normalmente pueden acudir esas mismas personas y desde ese punto de vista en el peor de los casos los problemas van a ser parecidos a los que se tiene cuando se accede a un partido de fútbol para entendernos lo voy a decir por lo tanto lo que pasa es que esa coincidencia la gente dice no es que va a coincidir el fútbol con el baloncesto eso sinceramente no va a ocurrir no ocurre nunca por lo tanto yo creo que desde ese punto de vista podemos tranquilizarnos podemos mandar un mensaje sin perjuicio de ello lógicamente hay que seguir trabajando para mejorar los accesos porque son manifestamente insuficientes es que todo el mundo quiere ir al fútbol a la misma hora en vez de organizarse un poquito que va hay que ir tres horas antes para coger asientos bien y las aceras cuando hablamos de movilidad la movilidad tiene un eje central que es la persona a diferencia de otros criterios o de otras políticas que defienden fundamentalmente el coche yo creo sinceramente que en las ciudades modernas no es una política exclusiva que nosotros nos estemos inventando nosotros sinceramente copiamos lo bueno que se hace en ciudades que van por delante de nosotros en políticas de movilidad para evitar corrompeter los menores errores desde ese punto de vista la persona tiene que ser el eje el protagonista gerácticamente es la persona sobre la que pivota toda la política de movilidad el peatón y por eso sin duda alguna la mejora de las aceras y la accesibilidad ustedes pueden estar viendo que se convierte en una constante el ejemplo aunque yo haya empezado con mal pie esta conferencia hablando de los accesos a este edificio los tenemos precisamente en este barrio de Regueta donde estamos poniendo aceras dignas aceras suficientes para que las personas estamos hablando de una población que cada vez envejece más que cada vez afortunadamente vive tiene mayor vida y por lo tanto hay que pensar en esas personas mayores en personas en sillas de ruedas etcétera etcétera por eso nosotros creamos y pusimos o puse al frente de la concejalía de accesibilidad a una persona que sufre las barreras arquitectónicas que es Gloria Marrero que tiene una enfermedad de distrofia muscular y por lo tanto ella mejor que nadie sabe lo que se sufre y está avanzando de manera significativa en algo que lo ha definido no sé quién no tiene que decir el nombre a ver que eso eso de las peores aceras de Europa pero bueno es evidente que hay que mejorar mucho ahora por ejemplo yo estoy notando yo estoy saliendo en bicicleta los sábados y los domingos por el asfalto que es por donde tiene que ir la bicicleta vaya dicho o sea de paso es decir tenemos que acabar con los conflictos entre peatones y bicicletas a medida que se va incrementando la bicicleta y esta piensa que tiene más derecho que antes a circular por la ciudad se cometen abuso se cometen abuso de utilizar las aceras para ir en bici y de excesos de velocidad eso está generando conflictos con peatones fundamentalmente en en determinadas zonas por eso estamos haciendo un carril bici justo a la altura de las alcalabaneras para que la bicicleta vaya por cerca de la vía y las personas por dentro por el paseo pero a nivel España se está produciendo el mismo problema por eso se están planteando ya cuestiones relativas a la exigencia de la responsabilidad civil de los ciclistas que en estos momentos pues como no tienen matrícula etcétera etcétera atropellan a alguien siguen con la bici y vete tú echarle un palco es decir se están generando nuevos conflictos nuevos problemas que están siendo detectados y que lógicamente se irán resolviendo no digo a nivel local sino también a nivel nacional una última pregunta para para no alargar la negociación adelante yo quisiera preguntarle acerca del caso de Malsa expresada de la que todos sabemos que siendo una empresa privada desde el servicio público en materia medioambiental ¿qué futuro le ve usted a la ciudad en cuanto a que Malsa sea una empresa intransigente en las negociaciones que actualmente existan en el ayuntamiento de cara a los problemas que hay de vertidos y que ¿qué posición de fuerza ejerce y Malsa como el ayuntamiento a la hora de decir que tiene un contrato tan blindado y por tanto tiempo que pueda ser irreversible esa situación? no sé si han entendido la pregunta perfectamente bueno más o menos no lo digo a decir no si claro que he entendido sobre todo porque claro va a ser una pregunta muy que me da pie lógicamente a explicar someramente el asunto el asunto de Malsa Malsa como ustedes saben es una empresa mixta 66% dos socios privados 34% ayuntamiento en el año 92 el ayuntamiento otorga una concesión administrativa a esta empresa se queda con el 34% y el otro 66% lo lo obtienen dos empresas distintas inicialmente era Unelco Unelco vendió a Sacir Sacir y le valoriza valoriza a Sacir y el grupo Saúl francés desde el año 92 y en el año 98 se firmó un contrato para todo el tema del sanamiento del abro entonces ¿qué ocurre? que en el ayuntamiento y en la propia empresa se inició una relación en la que existía la creencia de que el control municipal lo realizaba el ayuntamiento a través de su presencia en el consejo de administración de la compañía durante los primeros años bueno la situación era racionalmente llevadera porque la concesión era nueva las infraestructuras también lo eran etc. y por lo tanto los problemas no 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 afloraron en los últimos años y no insisto mirar al pasado me gusta mirar adelante miro al pasado simplemente para quizá diagnosticar las razones por las que estamos ante esta situación quizá hubo una una pérdida una una cierta bajada de brazos en relación a las esas labores de control porque no si ya está el presidente además se da la paradoja de que el presidente de Malsas es el alcalde digo paradoja porque yo soy presidente de una sociedad si yo soy capaz de dirigir la sociedad si tengo mayoría en el consejo yo en buena ley lo que tendría que hacer es dimitir como presidente oiga yo soy presidente pero no mando en la sociedad no tengo mayoría en el consejo claro después el ayuntamiento ejerce otros otros poderes pero no como consecuencia de su presencia en el consejo de administración sino como titular del servicio como dueño de gran parte de las infraestructuras y titular del servicio y administración que tiene que controlar la gestión del servicio de agua que presta la compañía aunque yo esté dentro en ese consejo de administración o en esa accionaria y esa pérdida de papeles lo que yo llamo una cierta esquizofrenia ha traído los males de la compañía donde en el consejo de administración se confundían los papeles del ayuntamiento como cliente y se discutían el agua que debía el ayuntamiento a la compañía cosa que no se debe discutir en ese consejo de administración porque oiga reclámeme usted si no le pago el agua reclámenlo como un cliente más pero no discutamos esto en el consejo se discutían en el consejo los temas relacionados con la prestación del servicio de la propia emalza y eso al final es perverso nosotros desde el principio de ese mandato consciente de que teníamos que abrir una nueva etapa intentamos iniciar un camino para separar esos papeles de tal manera que lo primero que hice en el consejo de administración fue pedir la cuenta de las compañías porque el consejo de administración no veía las cuentas de la compañía pero pero que es esto que es esto el consejo de administración no ve las cuentas de la compañía bueno cosas tan paradójicas como esta que estoy comentando porque estaban acostumbrados a que en el consejo se discutieran cosas que nada tenían que ver con la gestión de la compañía y yo en el consejo quiero ver y analizar la marcha de la compañía y no hablo del ayuntamiento y creo en el ayuntamiento un servicio municipal que controle a la compañía que ejerza una labor de tutela de fiscalización y eso es lo que la compañía ha tardado tiempo en entender de tal manera que le hemos pedido información y me dice no, no, no ya se lo doy yo en el consejo no, no, no no la quiero en el consejo la quiero como titular del servicio digan usted cómo está el mantenimiento de la red digan usted cómo están estas infraestructuras y nos han llegado a contestar incluso de que no tenemos derecho a esa información esa es la razón estoy intentando simplificar mucho porque es complejo esta es la razón por la que nosotros hemos dado un paso adicional que es la de decidir la intervención la intervención no es otra cosa que ejerciendo el derecho que tengo como titular del servicio y controlador del mismo nombrar a un interventor municipal que acompañe al gestor de la compañía en la marcha de esa gestión de tal manera que podamos acceder a cuanta información necesitemos para diagnosticar realmente el estado de las cosas porque a mí no me preocupa que hoy hoy sale el agua del grifo pero no tengo la seguridad de que dentro de 5 años vaya a seguir ocurriendo lo mismo porque desconozco en este momento con precisión no yo mis técnicos yo les digo a los técnicos municipales que me hagan un diagnóstico de cómo están las infraestructuras de Malsa y no lo saben hacer porque el Malsa no le da información ¿comprende? entonces mensaje de tranquilidad eso va a cambiar eso va a cambiar eso va a cambiar no sé si lo he dicho suficientemente pero les aseguro que va a cambiar porque vamos a tomar decisiones ahora en la idea de transmitirte un mensaje de confianza y de tranquilidad y por supuesto que va a cambiar de tal manera cuando tú me preguntas hombre en el tema medioambiental claro ahora tenemos una legislación mucho más rígida efectivamente hace 15 años bueno pues había más pero ahora ya Europa nos marca una directriz y de amigo y que podemos estar cometiendo delitos esto es muy serio por lo tanto aquí claro Emalza dice no es que claro yo no tengo capacidad o no podemos resolver todos los problemas de saneamiento de depuración porque las infraestructuras no son suficientes hay que invertir más y esa inversión no me corresponde a mí como gestor sino al titular del servicio que es a usted no discusiones de este tipo bueno vamos a ver a quien le corresponde vamos a ver si realmente que es una de las cosas que a nosotros nos preocupa mucho si Emalza ha estado dotando un fondo de reposición de las infraestructuras que en su momento recibió por parte del ayuntamiento lo que podría entenderse de técnica contable como una amortización aunque en puridad no lo es porque Emalza no es la dueña de las infraestructuras la dueña somos nosotros el ayuntamiento pero en definitiva para que se entienda es que esas infraestructuras Emalza ha debido dotarse de un fondo para que cuando llegue el periodo de obsolescencia de esa infraestructura se pueda reponer en fin discusiones de este tipo yo no digo que tengamos toda la razón el problema es que cuando tú no tienes toda la información no puedes hacer un diagnóstico no puedes tomar decisiones no puedo autorizar su vida de tarifa no puedo tener una relación normal con la compañía bien esto es lo verdaderamente importante fíjense que todo este asunto en toda mi intervención no he hecho referencia alguna ni al contrato de arrendamiento de las oficinas ni a si ser canaria ha cobrado más etcétera etcétera porque en realidad toda esta historia se cruzó se cruzó en el camino y en la hoja de ruta que el ayuntamiento llevaba desde el primer momento que es lo relevante es lo que les he contado es lo relevante no digo que lo otro no sea importante porque eso es lo que más alarma social ha generado y más indignación ha generado más indignación quizás alarma no pero sí indignación porque al final EMALSA se nutre exclusivamente de la tarifa del agua no se dedica a otros negocios y a otra no tiene diversificada su actividad se dedica exclusivamente del dinero que le pagamos todos los ciudadanos por lo tanto en la determinación de la tarifa del agua es muy importante que EMALSA no incurra en costes artificiales porque si incurre en costes artificiales finalmente eso repercute en el precio que pagamos todos por eso no es de recibo que EMALSA esté pagando la renta que está pagando no es de recibo que si en efecto con independencia que lo haga ser canarias o no que si es legal o no porque ser canarias les recuerdo es una empresa constituida por los dos socios privados para y EMALSA subcontrata con ellos determinadas labores de mantenimiento del saneamiento y de la red etc. sin prejuicio de que pueda ser legal o no porque hay ahí discusión doctrinal ahí hay una cuestión relativa a si esa esa contratación se está realizando con precios de mercado o no si todas las reparaciones son necesarias si las reparaciones se hacen a buen término etc. bien como digo esto es lo que ha trascendido más a los medios de comunicación y ha generado una mayor alarma social hasta el punto de que yo me vi en la obligación en diciembre del 2012 de presentar una denuncia ante el fiscal porque había un 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 rosario de tantas informaciones y de tantos cruces de tal y de tal y de tal y yo me vi absolutamente incapacitado de discernir sobre qué es lo que realmente qué valoración jurídica podía ser de todo aquel embrollo y por eso lo puse en manos de un fiscal que seis meses después o ocho meses después ha determinado pues lo que ustedes promocen una denuncia que ha presentado el juego de instrucción acusando a determinadas personas de delitos societarios muy graves eso ya digo eso es importante y tendrá su fin y veremos a ver si efectivamente esa renta ha sido exagerada no lo ha sido etcétera etcétera y el marzo tendrá que ser resarcida de todo ello pero siendo todo eso importante el rumbo que nosotros llevamos es aquel al que tú te referías en tu pregunta es decir tener un conocimiento pleno de lo que pasa en la gestión del agua de la ciudad que podamos tomar las mejores decisiones que podamos corregir los errores que se cometen y las irregularidades que se cometen en materia medioambiental a la que también te has referido y en definitiva enderezar un rumbo que estoy convencido de que muy pronto empezaremos a ver cómo estamos ya en la senda de la racionalidad de la moderación el marzo no tiene por qué ser noticia no debería ser noticia porque el marzo presta un servicio importante básico pero si funciona bien no tiene ninguna razón de ser que esté todo el día en la prensa como hemos comentado por lo tanto mi aspiración es que se deje de hablar del marzo no habrá que esperar a que se reciba según la fecha que tiene de contrato para ellos o fíjate que si esperamos a la fecha a la fecha de finalización del contrato tendremos que esperar 30 años precisamente por eso por eso estamos poniendo las bases para que durante los próximos años la senda de la gestión es decir aquí pueden pasar dos cosas o la información que nosotros obtenemos en la compañía es de una gravedad tal que el siguiente paso sea rescatar la concesión rescatar la concesión y no estoy dando una noticia entiendanme sino que ese puede ser un escenario que espero que no ocurra porque entonces si que nos metemos en un berenjena tremendo lo que yo espero es que la intervención nos permita reconducir la situación hacia la firma de un contrato programa que actualice revise clarifique las relaciones entre la compañía y el ayuntamiento para que en los próximos 30 años la vida la vida entre EMARSA y el ayuntamiento sea pacífica y que no tengamos estos sobresaltos que me ha tocado a mí por razón del tiempo pues gestionar lo que no podía hacer de ninguna manera es mirar para otro lado de ninguna manera y desde luego no pienso hacerlo pues la última pregunta para un socio nuestro que es Oscar Bermejo para que tenga la posibilidad de preguntar ¿Qué vamos alcalde querido vecino? Gracias por tu intervención fundamentalmente por el tono optimista y creo que es bueno que tiene algún elemento no soy tan optimista como tú pero si tiene algún elemento para serlo y en los tiempos actuales ese optimismo es positivo me ha sorprendido un poco la reflexión sobre los idiomas y la educación máxime considerando que yo creo que desgraciadamente el ayuntamiento apenas tiene competencias sobre la materia y que yo sepa además en el ayuntamiento de las palmas no hay un solo funcionario al que se le haya requerido el inglés para ingresar lo cual el ayuntamiento de vocación turística resulta cuando menos curioso bueno yo no voy a hablar de movilidad eso te doy el coñazo en otros momentos que es lo que a mí me gusta yo lo habías hablado bastante aquí yo solamente quería preguntarte por el vertedero que nos diera alguna pincelada de cómo está esa situación y en realidad la gestión y luego hacer una molesta proposición yo creo que las palmas de Gran Canaria como todas las ciudades modernas necesitan una policía local la policía local existe el resto de las ciudades españolas y aquí podríamos tenerla ¿por qué no vamos a tener una policía local? no me refiero a esos señores de vez en cuando le quitan la pelota a los niños en las canteras por culpa de una bicicleta no me refiero a la policía local es normal en las ciudades españolas no es que intervienen en una discoteca que impiden que los coches aparquen sistemáticamente donde paran las guaguas bien en San Telmo bien hoy mismo en el mercado de Vegetta cuando venía con la 12 en el puerto ese cuerpo tan útil y neutral al final solo desde el conocimiento que tengo de tu tan rica personalidad puedo entender que esta última intervención lo haces en tono irónico vamos a ver vertedero durante este mandato nos hemos encontrado con situaciones complicadas en temas muy gordos de la ciudad hemos hablado del tema de malsa hemos hablado del tema de residuos sólidos efectivamente la cuestión del vertedero era un tema sangrante o por ejemplo lo enlazo con tu reflexión sobre el tema de los funcionarios la aprobación de la relación de puestos de trabajo que ante ayer la aprobamos la primera vez que en la historia de la ciudad que en la historia del ayuntamiento aprobamos una relación de puestos de trabajo que es una herramienta exigida por la ley y que fruto de muchas vicisitudes en los años etc en estos momentos el ayuntamiento solo tiene un 25% de funcionarios el 75% son laborales esto evidentemente no podemos seguir manteniendo y dentro del 25% incluyo policías y bomberos de la historia de la historia Gracias.